Bienvenidos a la sesión, mi nombre es Luis Rubalcaba, soy un Cloud Solution Architect en el equipo de Microsoft Latam y, bueno, la idea de esta sesión es que podamos ver diferentes herramientas que nos van a poder ayudar a optimizar aplicaciones, pero también hacer un assessment de en qué estado nos encontramos actualmente y mencionar algunos servicios que nos van a ayudar a poder monitorear cómo se comporta nuestra aplicación y poder de esa manera identificar errores, solicitar problemas. Bien, entonces, la agenda, vamos a introducir el tema. Bueno, antes se me pasaba el tema de los datos de contacto. Me puede encontrar en LinkedIn, en esa dirección, linkedin.com, diagonal in, diagonal Luis Rubalcaba o en Twitter, arroba Luis Rubalcaba. Y, bueno, pasando al tema de la agenda, la idea es poder introducir el concepto de Wall Architecture Framework, donde hablamos de diferentes pilares que tenemos que considerar una arquitectura y, a partir de esto, que puedan conocer una herramienta para que puedan hacer el assessment de en qué estado se encuentra su aplicación. Y también herramientas que ya les permiten evaluar si ya tienen su aplicación correo en Azure, a nivel de suscripción, qué recomendaciones desde el punto de vista de diferentes pilares se les puede hacer a lo mejor en términos de costos, de performance, de seguridad. Y, al final, también otros servicios para poder monitorear aplicaciones y que puedan entender cuáles son las dependencias de la aplicación con diferentes servicios y monitorear la aplicación más allá de lo que normalmente se ve con el dashboard o la parte de las métricas. Entonces, empezar estas conversaciones sobre cómo podemos monitorear nuestras aplicaciones. Y, bueno, empezando con el Azure Wall Architecture Framework, la idea es conseguir una aplicación o una solución que vayamos a migrar, que vayamos a desarrollar desde cero para la nube, que podamos considerar la optimización en costos, la excelencia operacional, el performance, la eficiencia, que la aplicación también tenga esa reliability si alguna instancia tiene algún problema o que podamos escalar a diferentes regiones y conceptos relacionados a seguridad. Entonces, vamos a mencionar rápidamente estos diferentes conceptos, pero también la idea es para realmente hacer ese assessment de cada uno de esos pilares, cómo actualmente ustedes estarían evaluando una aplicación o un proyecto que están corriendo en nube para que puedan tener un score de. Para este pilar y tomando en cuenta las respuestas de las preguntas, estas son las recomendaciones que podrías considerar. Entonces, probablemente van a encontrar sorpresas en el assessment, pero la idea es que con esas áreas de oportunidad pueden tanto mejorar costos, pero también incrementar o mejorar los diferentes pilares que tenemos en el Google Architecture framework. El primero es la optimización de costos. Entonces, la idea es realmente hacer o hacer el deployment de los SKUs, de los diferentes servicios, en el SKU apropiado. Entonces, a lo mejor en algún momento podríamos sobreprovisionar una base de datos o sobreprovisionar un app service y de esa manera estamos pagando más de lo que realmente necesitamos. Entonces, para poder identificar el gasto que está, digamos, pues está sobrado o que no es necesariamente necesario con herramientas como el Azure Advisor nos va a poder identificar, mira, tienes esta base de datos y tomando en cuenta las métricas de cómo se ha comportado esta base de datos o cómo se ha comportado tus app service, identificar algunos componentes donde hay opciones para poder modificar los SKUs y entonces ahí tener ahorros. La idea es que realmente los SKUs nos proporcionan la eficiencia, la cualidad y la velocidad, pero realmente si hay momentos, identificamos donde no están o están sobreprovisionados o subprovisionados que podamos hacer los ajustes para realmente tener esos beneficios que tenemos en cloud. Lo siguiente tiene que ver con la excelencia operacional. Entonces, ¿de qué manera podemos tener otro su modelo de madurez para poder hacer la adopción ocupando DevOps, ya sea con Azure DevOps o con GitHub o con otras herramientas de terceros, pero también pensando en una automatización de nuestra despliega hacia diferentes ambientes? Entonces, como parte de esta automatización, lo que podemos también es tener un enfoque a tener infraestructura como código con plantillas de ARM, por ejemplo, en la cual podemos tener ambientes efímeros donde un ambiente, a lo mejor nuestra solución tiene la solución de producción y tiene un ambiente de desarrollo. El ambiente de desarrollo podemos automatizar que después de las 7 de la noche, a lo mejor los, en vez de que las máquinas virtuales si se requieren alguna, que se apague, ¿no? A lo mejor que las app services cambien de un SKU estándar a uno gratuito. Entonces, podemos automatizar ya sea en la parte operacional, cambiar ese KU, pero también hacer el despliegue a ambientes efímeros. Entonces, a lo mejor, aparte de una plantilla de ARM, podríamos desplegar un ambiente de CUA, donde tenemos todos los parámetros que se requieren para progresionar ese ambiente. Ese ambiente se crea, se realizan las pruebas correspondientes y luego se destruye. Entonces, la idea es identificar esas opciones dentro del ambiente operacional para poder implementar esa estrategia de DevOps, pero también pensar en la automatización y evitar, remover esas variaciones que podamos tener. Entonces, tener todo de la manera más automatizada posible. Lo siguiente tiene que ver con performance efficiency y está relacionado, por ejemplo, a la parte de costos de lo que hablamos en el primer punto. La idea aquí es, cuando hay problemas de performance, es porque tenemos, está subprovisionado. Entonces, a lo mejor tenemos en algún momento una recuesta adicionales y no tenemos la infraestructura provisionada o a lo mejor las reglas de autoescalamiento no están totalmente bien implementadas. Entonces, la idea es poder hacerlo más parecido a que cuando tenemos nuestro request o nuestra petición por parte de los usuarios, realmente tengamos el uso más eficiente. Entonces, aquí también podríamos ver, por ejemplo, el tema de qué servicio nos proporcionan tener un autoescalamiento basado en diferentes reglas y que eso sea costo efectivo. O sea, a lo mejor también si un ambiente en algunos horarios no es operativo, hacer ese cambio y hay diferentes herramientas o tecnologías dentro de la plataforma de Azure, como Azure Automation, que nos permiten establecer diferentes reglas para, mira, si a lo mejor el ambiente de desarrollo ocupa algunas herramientas y después de ciertos usuarios no se utilizan, pues, hacer el downgrade de esos SKUs para poder tener un ahorro tanto en costos, pero también en la eficiencia del performance, que realmente no estemos subprovisionados o sobreprovisionados. Y en cuanto a la reliability, la idea es que no tengamos, probablemente cuando empezamos en la nube podríamos pensar en una, un leadership donde tenemos nuestra aplicación, la montamos a una máquina virtual. El problema muchas veces de esto es que estamos con una sola distancia. La idea con esto es pensando en que la nube podemos provisionar en diferentes regiones, a lo mejor con una configuración activo-activo o y tener servicios que nos proporcionen, pensando en que exista una falla catastrófica en un data center, que podamos tener un data center como nuestro plan B. Entonces, con estas diferentes prácticas de reliability podemos diseñar la arquitectura de nuestras aplicaciones para que esté preparada para responder en caso de una falla. Entonces, aquí les estoy colocando una arquitectura de una solución que trabajé hace tiempo, en la cual, por ejemplo, tenemos 2 regiones. En esas 2 regiones tenemos desplegado un clúster de AKS y aquí lo que tenemos son servicios globales. Servicios globales que cuando un usuario final haga la petición hacia una URL, va a ser inicialmente analizada por un servicio de Fondor que va a poder balancear entre 2 regiones. Y en cada región aquí tenemos diferentes opciones de alta disponibilidad, por ejemplo, availability zones para el caso de AKS. Entonces, de esa manera, si algo pasara con la región, por ejemplo, Central US, en ese caso Fondor se va a dar cuenta y el tráfico lo va a mandar solamente a esta región. Ahora aquí, por ejemplo, aquí algo importante a tomar en cuenta es en los frontends, ahí podemos hacer la instancia de los diferentes contenedores dentro del clúster de AKS, pero aquí lo que vemos es que hay una georreplicación desde el punto de vista de la base de datos. Y aquí también, por ejemplo, considerar servicios que nos ayuden a mejorar el rendimiento. Por ejemplo, ocupar un servicio como Redis Cache para que no todas las peticiones vayan a la base de datos. Entonces, de esta manera, nosotros distribuimos la carga entre 2 regiones, pero también colocamos servicios que nos van a permitir mejorar el rendimiento. En este caso, una base de datos en Redis Cache. Y de esta manera, no tenemos solamente, digamos, todas las peticiones en una sola instancia, sino que tenemos autoescalamiento en cada región. Para la parte, tenemos un despliegue en múltiples regiones que nos permiten atender tanto en temas, por ejemplo, si nuestra aplicación se ocupa en diferentes partes o en diferentes países, a lo mejor cada región tiene una mejor latencia para el usuario, pero también en caso de que está un desastre, una región podría convertirse totalmente para que pueda atender las peticiones en caso de que la otra región falle. Entonces, este tipo de arquitecturas, cuando tenemos múltiples regiones y atrás de ello un servicio global, nos ayudan a mejorar ese tema de reliability. Y con esto, por ejemplo, en cada uno de sus servicios, manejar los autoescalamientos sugeridos para que nos permitan que realmente no se quede, o sea, que no quede fijo el número de instancias en este clúster, sino que a partir de un autoescalamiento podamos crecer en cada una de estas regiones. Siguiente punto que tiene que ver con la seguridad. Entonces, aquí la idea es poder identificar problemas de seguridad, tanto, por ejemplo, hay diferentes conceptos, pero me lo menciono un poco desde el punto de vista de DevOps. Dentro de GitHub hay diferentes mecanismos que les ayuden a identificar si dentro del código fuente están colocando credenciales o cadenas de conexión. Entonces, se puede hacer eso que se conoce como el shiplet para que en vez de que ustedes identificen un problema de seguridad ya cuando esté en operativo o ya cuando la solución esté siendo utilizada por un usuario final, desde la parte de diseño, desde la parte de la codificación, puedan empezar a identificar problemas de seguridad. En la parte de Security, el servicio que les comentaba de Azure Advisor, les permite tener una vista de la suscripción en los diferentes componentes. Entonces, puede sugerir algunos cambios que tienen que aplicar a nivel de seguridad para que puedan mejorar esa puntuación. Entonces, vimos ahorita los 5 pilares del Well Architecture Framework. Les voy a, bueno, ahí están. Más adelante vamos a ver los links que pueden tomar como referencia. Y lo que vamos a ver ahorita es el servicio de Azure Advisor. Entonces, Azure Advisor analiza a nivel de suscripción para poder encontrar recomendaciones, por ejemplo, en cada uno de los diferentes componentes, pero ya son recomendaciones específicas. Porque ahorita lo que vimos es probablemente es muy como general o como el deber ser de una aplicación que cumpla con diferentes componentes. Pero cuando vamos ya a nivel de Azure Advisor, podríamos ver, por ejemplo, para una suscripción, cuáles son las recomendaciones que nos estaría haciendo. Entonces, esta suscripción es muy simple. Nada más tiene una aplicación web, una base de datos y tiene, bueno, habilitado el servicio de monitoreo. Pero dentro de esta solución, bueno, dentro de esta suscripción, yo podría ver cuál es el scoring que me hace Azure Advisor. Entonces, aquí voy a ir a la, bueno, iniciar sesión, una suscripción de Azure y aquí voy a buscar Advisor. Entonces, Azure Advisor va a analizar su suscripción y va a encontrar diferentes recomendaciones. Entonces, por ejemplo, en este caso no hay recomendaciones desde el punto de vista de seguridad ni de reliability, porque es una suscripción realmente pequeña. Pero aquí podrían ustedes encontrar, por ejemplo, para otra suscripción, a lo mejor áreas de oportunidad, donde en cada uno de estos diferentes escenarios podrían darles, mira, la parte de seguridad o de costos, podrías hacer un cambio. Les voy a mostrar aquí el, una, el, voy a mostrarles cómo se va a ir el Azure Advisor de otra suscripción, donde a lo mejor ya podrían ver en temas de costos, bueno, esta, por las métricas que se tienen, esta base de datos está sobreprovisionada y qué recomendaciones te hace el servicio de Azure Advisor. Entonces, ahorita estoy cambiando hacia otra suscripción, más para que vean que esto realmente es totalmente orientado a qué acciones ustedes pueden tener a la suscripción. A nivel de su suscripción. Entonces, lo que estoy mostrando a continuación es mi otra suscripción que tengo en OneWashure Advisor. Entonces, en este caso, me dice, bueno, aquí encuentro opciones de costos. Entonces, tiene 2 recursos impactados, donde tienes, están, base de datos que están, no están apropiadamente con el SKU más idóneo. Entonces, por ejemplo, aquí te encuentras ahorros potenciales, porque la base de datos a lo mejor está más, es de un SKU superior, que realmente por la cantidad de, por la cantidad de queries que se realizan, no estás desperdiciando dinero en esa base de datos. También, por ejemplo, podrías ver impactos en respecto al tema de seguridad o de performance. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, tenemos recursos impactados en seguridad. Entonces, por ejemplo, la base en cuando te identifica de todos los servicios que tú tienes, los diferentes impactos que tienes y cuál es el, inclusive aquí te podría dar la opción para poder resolver un impacto en seguridad o resolver un impacto, por ejemplo, en performance. Entonces, por ejemplo, con Azure Advisor, si ustedes lo ejecutan en su suscripción, podrían encontrar recomendaciones para poder ahorrar dinero o por, a lo mejor, recomendaciones de seguridad, qué mecanismos deberían de conseguir. Por ejemplo, en máquinas virtuales, si exponen el puerto RDP, a lo mejor habilitaron yo sin time access y cosas que a lo mejor se les pasaron y en su momento las habilitaron por default, pero cuando hacen este análisis con Azure Advisor, les da observaciones que ustedes podrían tomar en cuenta para mejorar en general cómo su aplicación se comporta, no solamente desde el punto de que sea a lo mejor menos costosa, sino que también tenga habilidad, siga las mejores recomendaciones desde el punto de vista de seguridad y de reliability. Vamos a ver también el review de el Well Architecture Framework. Este assessment lo que les va a permitir es evaluar alguno de los escenarios en uno de los 5 pilares. Y a partir de este cuestionario, que ustedes puedan, a lo mejor hay preguntas que no aplican para su solución, pero podrían a lo mejor encontrar las oportunidades. Entonces, en este link aparece en la presentación, que es docs.microsoft.com, y el normal assessment. El assessment que vamos a revisar es el de Azure Well Architecture Review. Entonces, en este Azure Well Architecture Review, podríamos seleccionar alguno de los pilares que nos gustaría evaluar. Por ejemplo, podríamos pensar en el pilar del performance efficiency. La idea es, vamos a dar el nombre al assessment, y vamos a identificar cuál es el pilar que queremos evaluar. Lo que nos va a estar haciendo este assessment es las preguntas. Por ejemplo, cuando hacemos el implement pensado en la performance de nuestro workload, nuestro workload se despliega en múltiples regiones. A lo mejor es una aplicación muy básica y no se reclamada. Realmente, cuando lo despliegamos en múltiples regiones, a lo mejor el tema es el costo. Pero si el tema es el costo, realmente podríamos pensar que, en vez de que la aplicación solamente escale en una región, que escale en una configuración activo-activo, y que el tráfico se balance entre dos regiones. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos, para la aplicación o la solución que vamos a evaluar, bueno, a lo mejor sí estoy considerando que se despliegue en múltiples regiones. Y cuando las regiones son utilizadas, se seleccionan realmente, por ejemplo, no sé si han ocupado la herramienta de Azure Speed, que les da un estimado desde donde uno hace la prueba, cuál es la latencia que tienen en diferentes data centers de Azure. Entonces, de esta manera es pensar que la región C, ustedes la seleccionan basada en la location, el proximity para mejorar la latencia, o es un tema más de costos a lo mejor. No sé si se han dado cuenta, pero cuando ustedes salen en la calculadora de Azure y estiman, por ejemplo, un recurso, hay diferencias de costos en Estados Unidos dependiendo de la región. Entonces, ahí hay que aplicar un trade-off de cuál es el costo a lo mejor es más económico en una región West comparado a una región South Central, nada más evaluar que hay una diferencia eventualmente en el tema de latencia. Entonces, la idea con esto es que ustedes puedan completar este assessment para que puedan identificar áreas de oportunidad. Acuérdenme, eso es solamente el pilar de orientado al performance efficiency. Entonces, por ejemplo, no ocupo en este caso una aplicación, no voy a utilizar un arquitecto de microservicios y a lo mejor no habilito la parte de resiliencia o de set fielding, no utilizo availability zones. A lo mejor pensando que mi solución solamente la estreco en dos regiones y no voy a ocupar esas dos regiones. Eso sí tomo en cuenta que son las regiones que tengan la mejor proximidad para mejorar el tema de la latencia. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los, en este caso, ¿cuáles identificas los targets de funcionamiento, requerimientos funcionales de nuestro workload? Si puedes identificar cuál es la, digamos, estimar cuál es la cantidad de recuestas que va a estar llegando, que va a estar recibiendo tu workload. O sea, a lo mejor tú puedes hacer una predicción o estimación de mirar esta aplicación. A lo mejor va a tener cierta cantidad de recuestas. Eso porque es importante, porque cuando definimos arquitecturas de nube, cada uno de los servicios va a tener un service limit o una limitación para un SKU. Y ahí la idea es, por ejemplo, ocupar diferentes SKUs que nos permitan tener un costo efectivo para cada desplego, cada arquitectura. Pero a lo mejor si ocupamos servicios como un API management que nos permiten agregar mecanismos de seguridad tradicionales para evaluar cada request y que ese request cuando llegue a nuestro backend realmente haya pasado por una serie de validaciones. Al ocupar ese tipo de servicios, hay que tomar en cuenta que a lo mejor ese API management, el SKU que nos supervisionamos, va a soportar hasta, por ejemplo, 500 requests por segundo, porque ocupamos el SKU más económico. Entonces, ahí podremos identificar a lo mejor algunos cuellos de botella. Y la idea es de los servicios que vayamos a utilizar, entender que ese servicio nos va a permitir tener hasta tantos requests por segundo y tener una estrategia para poder escalarlo dependiendo de a lo mejor. Mira, sé que una infraestructura base va a soportar mil usuarios concurrentes. Y entonces también ejecutar esas pruebas de carga y tener un plan B para que si tengo, si mi sitio o mi solución es muy exitosa, que yo pueda hacer el desplegue a múltiples unidades de escalamiento y que de esa manera no tenga un cuellos de botella. Entonces, en este caso, por ejemplo, puedo predecir cuál es la utilización en mi aplicación. Otra, por ejemplo, si la, cómo puedo asegurarme que el workload es elástico y cómo puedo responder a los cambios. Entonces, por ejemplo, el workload puede escalar automáticamente, horizontalmente, cuando tiene un cambio en un número de respuesta. Pero a lo mejor no he probado o no he realizado las pruebas de carga, digamos, a lo mejor pienso que está configurado la aplicación, alguna, una pequeña prueba, pero no ejecuto, por ejemplo, no, no ocupo Gmeter o no ocupo Visual Studio, lo ateste y eso lo omito. sé que está habilitado la opción, pero yo no conozco hasta cuántos usuarios concurrentes yo podría estar soportando. Entonces, la idea aquí es, en el ideal es que todos estén con seco, pero la idea es también lo más honestos posible es para poder tener una recomendación o un score de realmente cuáles son las áreas de oportunidad y en dónde ustedes podrán habilitar o hacer algunos cambios. Entonces, por ejemplo, si tienes la, si tú, si estás pensando en ese escalamiento y tienes la capacidad, si la, si la, el workload, ¿cuáles son los requerimientos para poder modelar cuál es la capacidad o la cantidad de recursos que vas a estar, que vas a estar atendiendo? Entonces, por ejemplo, validaste los SKUs de manera anticipada para cada workload. Lo que les comentaba es que a lo mejor estamos tentados a ocupar los SKUs básicos, pero la idea es que tengamos en cuenta que algunos SKUs, por ejemplo, si estamos en capas free o en capas estándar o básicas, a lo mejor funciona para una región, pero no tienen el soporte para el, para la georreplicación en diferentes regiones. Entonces, por ejemplo, bueno, validamos que el SKU esté configurado y anticipo la carga que va a estar, que va a poder, hasta la cual podría recibir ese SKU. Y también, por ejemplo, puedo hacer el monitoreo de la utilización de mis requests para poder incrementar la carga en algún momento. La idea es completar este formulario y, por ejemplo, en este caso referente al performance en networking, por ejemplo, si estoy ocupando, si estoy considerando un content delivery network, hay realmente cuando hablamos de arquitecturas o soluciones que hacen consumo de a lo mejor imágenes, o documentos, identificar si hace sentido hacer esa, que en vez de que esa imagen o ese documento sea entregado por un app, por directamente por el servidor web, que tengamos un servicio como un content delivery network para poder mejorar la latencia y también el performance de la aplicación. Entonces, aquí se dan cuenta que realmente toca todos los puntos o los cuestionarios para tener, digamos, tenemos la mejor arquitectura desde el punto de vista de real ability, bueno, más bien de performance efficiency. Sin embargo, no es probablemente, no todos estos puntos aplican para su escenario. Entonces, la idea es, aquí por temas de tiempo, también quisiera ver el tema de application insights. La idea aquí nada más es que completen el cuestionario. Una vez que lo completen, ustedes van a poder ver al final el score. A lo mejor algunas preguntas no aplican para su caso, pero con lo que van a tener al final es, de verdad, de todo lo que ustedes respondieron, cuáles son los resultados en un overall y cuáles son las recomendaciones que les hace la herramienta para poder aplicar cambios. Entonces, lo pueden ver desde el punto de vista de la arquitectura de la resolución cuando ustedes lo pasan por este assessment, cuáles son las recomendaciones que se le hacen para mejorar en cada uno de los diferentes pilares. Entonces, aquí lo que vimos es algunas preguntas referente al performance efficiency. Sin embargo, también sería importante que puedan encontrar el assessment de los otros pilares. Y cuando hacemos esta migración hacia la nube, lo que tenemos que también tomar en cuenta es, a ver, creo que, bueno, lo que tenemos que tomar en cuenta es cuál es el servicio más apropiado para poder hacer o para poder hostear nuestra aplicación. Entonces, este diagrama lo que les puede ayudar es identificar, bueno, si la aplicación la van a correr, por ejemplo, en AKS o en App Services o en funciones. Entonces, primero, la idea es identificar si va a ser una aplicación nueva o va a ser una, va a ser una migración o la van a construir desde cero. Si lo van a construir desde cero, si requieren control completo de la aplicación y también de las dependencias que tienen, pues tendrán que irse por una máquina virtual. Por ejemplo, si la aplicación requiere algún servicio de Windows o acceso a sistema operativo para que la aplicación funcione, probablemente tendrán que ocupar una máquina virtual. Si no, si ocupan un high performance compute, si no requieren algo para high performance, o que si la pregunta es ocupan microservicios, no ocupo microservicios. O sea, a lo mejor pueden hostearlo en App Service, que es uno de los servicios más, digamos, simples para poder publicar aplicaciones web. Si no ocupo microservicios, la siguiente pregunta es, bueno, estoy ocupando un arquitecto orientado a eventos. Si sí, bueno, podría considerar funciones. Y si no, si no son un arquitecto orientado a eventos. Y pensando en contenedores, requiere una arquitectación completa. Si no requiere una arquitectación completa, podría ocupar container instances o podría ocupar web for containers. Si requiere una arquitectación completa, ahí podría ver si se requiere una integración de .NET o el stack de Microsoft. Normalmente Service Avic ya casi no se utiliza. Casi todo se va hacia AKS. En AKS, pues hay algunos, digamos, normalmente está pensado para workloads de Linux. Sin embargo, también podrían considerar algunas versiones de contenedores en Windows. Y si fuera un leaf and ship, pensando eso es como una construcción nueva. Si fuera un leaf and ship, ahí se puede contenedorizar. Se puede contenedorizar. Entonces, se requiere organización completa o no. Si no requiere organización completa, podrían colocarlo en App Service, web for containers. Se requieren que esté orquestado. Podría irse hacia AKS. Y si no se puede contenedorizar la aplicación, pues, dependiendo del framework y las dependencias que se tengan, a lo mejor poderlo ejecutar ya sea en App Service, que sería un enfoque de PAS, o si no en máquinas virtuales. Y ya para ir finalizando, la idea es que también puedan ocupar servicios de monitoreo. En este caso, Azure Monitor tiene diferentes, digamos, alcances para poder hacer monitoreo de su solución, pensando que puedan tener una vista completa, tanto de la parte de infraestructura, pero lo que vamos a enfocarnos un poquito más es en la parte de la aplicación. Entonces, desde el punto de vista de la aplicación, ustedes puedan entender cuando instrumentan una aplicación, cuáles son las dependencias que tiene esa aplicación, que puedan, más allá de tener, por ejemplo, en términos generales de cuántos requestes tienen, que puedan tener acceso, por ejemplo, a los logs. Entonces, normalmente lo que ocurre es aplicaciones legadas a lo mejor escribían en el visor de eventos de Windows o escribían, por ejemplo, los logs en un file system. Cuando nos movemos hacia apps, hacia la nube, es identificar los diferentes cambios que tenemos que hacer a nivel de aplicación para la parte de logs, en vez de que escriban localmente en la máquina virtual, que podamos ocupar un servicio como Application Insights que nos permitan al final de cuentas poder generar un dashboard y poder tener esa parte de la ingesta de la telemetría a partir de este servicio que nos da dar una, nos va a permitir conocer mejor nuestra aplicación, tanto para encontrar algún error que se pueda tener, pero también para poder identificar cuál es el comportamiento que tienen los usuarios. Entonces, lo que vamos a ver ahorita rápidamente es una demo de Application Insights. Entonces, para eso lo que les voy a pedir es que entren a este sitio web, que es pullweb.azurewebsites.net. Entonces es pullweb.azurebsites.net. Por favor entren y naveguen en el sitio. Vamos a ver la telemetría que va a alcanzar a detectar este sitio. Este es un sitio muy simple que está, si ustedes quisieran implementar esto, el repositorio está en GitHub, pero la idea de este sitio es que ustedes puedan ver cómo este sitio con Application Insights, ustedes puedan entender cómo se está comportando la aplicación. Entonces este sitio está corriendo en App Service, pero al momento de ocupar Application Insights, yo podría ver la información en tiempo real. Por ejemplo, algo de lo que nos permite utilizar Application Insights es poder obtener las métricas en tiempo real. Entonces ustedes empiezan a navegar sobre el sitio, recuerden otra vez las direcciones pullweb.azurebsites.net. Aquí podrían ver los diferentes recursos que están llegando a la aplicación. Entonces eso es, digamos, de la vista en tiempo real. Pero a partir de esto, en unos minutos más vamos a pasar a la parte de usuarios, donde podríamos ver de dónde viene el usuario, cuál es el comportamiento que ha tenido. Entonces lo interesante es cuando dentro del sitio web, si se loguean o empiezan a hacer la navegación, dentro de Application Insights ustedes pueden entender qué es lo que el usuario hizo antes y después de un evento. Pues en este caso yo estoy navegando, y a lo mejor yo podría provocar un error en la aplicación. Aquí si ven, lo que está ocurriendo es aquí podría ver que la aplicación le estoy pasando un categoría ID para mostrar algo en la aplicación. Y aquí yo veo que, bueno, aquí hay una, o que a lo mejor alguien ya empezó a generar algunas excepciones. Y lo que voy a mostrar es, si yo voy a una categoría ID que no existe, aquí yo podría ver las excepciones que existen, las excepciones que me están llegando en tiempo real. Y aquí ya podría empezar a entender a qué se debe esa excepción y puede hacer la investigación correspondiente. Aquí sí que hay que empezar a provocar excepciones de entrar a páginas que no, a categorías que no existen para que vean cómo, bueno, aquí la aplicación les va a, van a, va a tener sitio por respuesta, ¿no? Pero la idea es que aquí en tiempo real pueden ver la telemetría que les está arrojando y podrían, por ejemplo, también ver con Application Map, cuáles son las dependencias de los servicios que tienen para que la aplicación funcione. En este caso ocupa una base de datos. Y entonces podrían ver a lo mejor si en algún momento hay un problema con la base de datos o las dependencias que tienen con diferentes servicios. A lo mejor si la hacemos un poco más compleja y agregamos, por ejemplo, storage, una base de datos de Cosmos DB, aquí podemos entender un poquito más cómo se comporta la aplicación. Ahorita que les pedí que entraran, lo que nos permite también esto con Application Insights es entender los usuarios. Los usuarios que se ocupan en nuestro sitio web, pues en este caso, hasta el momento detectó que hay 10 usuarios. Y de estos 10 usuarios, nosotros podríamos dar un poco más de información. De esos 10 usuarios, cuál es el sistema operativo que utilizan, cuál es la versión del browser, de dónde vienen esos usuarios. Algunos lo que me embarca aquí es que tenemos un usuario de El Salvador, uno de Estados Unidos. Y podemos también ver, aquí pueden identificar que hay un pequeño retraso. Si quieren ver la información en tiempo real, es directamente Live Metrics. Aquí realmente todo esto se va a estar ingestando dentro de lo que se conoce como en Metrics. Ustedes pueden ir directamente a las... Ah, no, perdón. Es en la parte de... Es... Todo esto es una vista. O sea, podrían ver, por ejemplo, los logs. Toda esta información que se está generando, la podrían ver directamente en esas tablas. Entonces, en estas tablas yo podría ver, por ejemplo, todas las vistas de las páginas. Entonces, de esta manera yo podría ver todas las vistas de las páginas y tengo toda la información en Pluto. Entonces, tengo todas las páginas que se han visto, pero yo podría, por ejemplo, aquí de... Esos son los recursos que yo he hecho ahorita. Pero aquí podría ver de dónde vienen estas peticiones. Ya una vez que pasa de estas tablas, yo podría empezar a trabajar en la parte de utilización del sitio para entender cómo están conformados mis usuarios. Entonces, aquí podría ver, bueno, mis usuarios y entender un poco más de los usuarios. Pero también la aplicación le podría ayudar a entender en la parte de funnels, por ejemplo, de los usuarios que iniciaron la sesión, cuántos usuarios realmente al final hicieron una compra y entender los pasos que el usuario realizó dentro de la aplicación. O de un evento, por ejemplo, del sitio web, el evento, qué pasó antes y qué pasó después. Entonces, de esa manera podíamos tener o entender un poquito mejor cómo funciona la aplicación. Entonces, le sirve tanto para términos de debugging de la aplicación, no solo algún problema, pero también para, por ejemplo, entender el comportamiento de los usuarios. Entonces, este tipo de información es bastante buena y realmente habilitar Application Insights a nivel del código fuente de la aplicación hay diferentes paquetes de new web que les permiten hacer la integración con la Application Insights y lo que tienen que indicarles de dónde voy a mandar esa telemetría. Eso es a partir de una instrumentation key. Y en este caso, muy rápidamente, por ejemplo, voy a crear la gráfica de el evento inicial de la página principal, cuáles son los eventos que pasaron después. Entonces, de esta manera yo podría entender más cómo se ocupa la aplicación. Entonces, lo que les quería mostrar en esta sesión es los diferentes planes que hay que tomar en cuenta para tener una aplicación optimizada en Azure, el servicio de Azure Advisor que les permite conocer mejor áreas de oportunidad y específicamente para su suscripción y también el assessment del Web Architecture Framework para que ustedes puedan hacer preguntas que a lo mejor no habían considerado que aplican o no aplican para su solución, para que puedan mejorar en los diferentes pilares. Y muy rápidamente el servicio de Application Insights que les permite conocer su aplicación de una mejor manera, tanto en tiempo real, si hay excepciones, cuántos recursos se tienen, cómo está escaldando la aplicación, pero también que pueden tener alternativas para conocer mejor a sus usuarios y, pues, entender a lo mejor hay áreas de la aplicación, cómo se ocupan más o qué es lo que hace el usuario, cuántos realmente de los que inicia sesión, cuántos compran. Entonces, eso les permite tomar también sesiones de negocio. No sé si existen preguntas directamente en el chat para, porque ya estamos casi terminando la sesión, pero creo que igual tomar algunas preguntas, si existen. Gracias.